Hechos que se le atribuyen al diputado son graves. Esos hechos deben ser investigados, deben irse hasta el fondo del asunto. Ahora veamos más allá del caso también. ¿Qué pasaría si usted, señor televidente, señor que no ve en las redes sociales, señora que no ve desde su teléfono, su televisión, ¿qué pasaría si a usted le señalaron por algo mucho menos que eso? ¿Qué pasaría en ese sistema judicial que tenemos en medio de un régimen de excepción con la falta de independencia de las autoridades que tenemos? Todos tenemos miedo de tener un juicio injusto. Pero a ese diputado vemos cómo se le encontraron unos paquetes algo extraños, ¿verdad? Pero la acusación no es por ese hecho. Ese hecho parece que ya se olvidó o ya lo olvidaron las autoridades. Entonces hay que reflexionar también si eso es lo que ha salido a la luz, que no habrá realmente de corrupción alrededor del oficialismo y dentro del oficialismo. Y también que no crea el oficialismo, que se nos olvida o que pueden tapar el sol con un dedo de las acusaciones de corrupción dentro del Ministerio de Agricultura. Cómo se transó con los paquetes de alimentos en un momento donde la gente vivía hambre. Cómo también se malversaron fondos públicos según señalamientos de la misma CICIAS que puso el oficialismo con insumos médicos, con todo el tema del alojamiento de las personas confinadas. También todo lo relacionado con la corrupción que ha sido señalada por el periodismo de investigación en centros penales. ¿Qué pasa con los paquetes de las madres de la gente inocente que sacrifican lo que van a comer para dar ese paquete a su hijo, a su hija inocente injustamente detenido y que no saben qué pasa con eso? La gente percibe que hay mucha corrupción, ¿verdad? Que no creamos que vamos a tapar el sol con un dedo con ese antejuicio a un elemento de la bancada mayoritaria que habría que llegar al fondo del asunto, pero también la corrupción que se ve alrededor es mucho más grave. 22 millones de dólares es el presupuesto para un año del Ministerio de Vivienda. Ayer tuve la oportunidad de atender en mi oficina a personas representantes de comunidades que viven en la línea férrea, que es de las comunidades más excluidas de nuestro país, que están a lo largo de toda la línea férrea, en diferentes departamentos del país. Y hemos seguido viendo cómo, por ejemplo, el problema de la vivienda sigue siendo grave y no hay políticas públicas integrales y no hay suficientes recursos para eso. Pero sí para la propaganda, para pagar influenciadores que estén divulgando la imagen de ciertos funcionarios todo el día en todas las redes sociales, para eso sí hay dinero. Eso también es corrupción. Y que se estén pidiendo refuerzos o que se estén pidiendo cambios en el presupuesto es parte del desorden que el presupuesto tuvo que haber quedado ya aprobado y lo más finalizado posible en diciembre del año pasado. Y si no se hizo es porque se presupuestó mal y porque se presupuestó como una estrategia publicitaria para decir que era histórico. Pero hay cosas que no estaban cubiertas. Y otras cosas también que venimos viendo en diferentes refuerzos que se están priorizando las cosas que no son realmente necesidad de la población salvadoreña. En medio de ese desorden también hay espacio para un mal uso de los fondos públicos, para la corrupción y para la falta de transparencia de cómo se ocupa el dinero del presupuesto. Creo que es un tema de discusión profunda. Creo que lo que la gente critica es que se ocupen ese tipo de privilegios para proteger a las personas, no para proteger un cargo, para proteger una función, porque no está por la persona, porque miren qué bonita, miren qué famoso, miren qué poderoso. No es por la persona. Debe estar, como lo dice la Constitución, en función del cargo y de que no se interrumpa este mismo. Entonces, en instancias independientes, cualquier funcionario, no solo un funcionario que puede ser desechable, si hace una acción que implica violar la ley, tiene que someterse a esa pérdida del fuero. Y no tiene que ser algo imposible de lograr, como pasó, por ejemplo, con Norman Quijano, que estaban todas las... todo estaba indicado para que se investigara más y se diera la formación de causa, y se negó en ese momento, ¿verdad? Entonces no tiene que ser sinónimo de impunidad, y por eso la gente lo rechaza. ¿Podría ser algo a lo que debamos aspirar, sin duda? ¿Verdad? Porque en la práctica, si un funcionario se dirige de una manera adecuada, según su investidura, no debería aspirar a tener fuero para protegerse de estar haciendo cosas indebidas. Sí, este tipo de información y este ejercicio de ver si las cifras presentadas son verdaderas o no, es algo que debería hacerse a profundidad en la comisión a la que llegue ese informe. Eso no pasa y no va a pasar en esta asamblea así como está, por eso hay que cambiarla, para pedir cuentas realmente a los funcionarios cuando dan una cifra que solo se ocupa en un documento como el informe de labores con fines puramente propagandísticos o publicitarios. Cuando estamos hablando de que vienen a rendir cuentas y dar un informe de labores, significa que vienen a explicar su trabajo y no pueden explicarlo con cifras chambonas o mal hechas o a conveniencia. Entonces, habla de que no se ha perdido esa unificación de cifras a la cual se aspiraba en el pasado y la gente pedía que fuera una cifra única de los homicidios en el país y de los feminicidios. Entonces, creo que también habla de que se toman las cifras con poca seriedad como un insumo propagandístico y no como una herramienta para entender la realidad y buscar transformarla.